Música Estamos aquí en un nuevo capítulo del Tío P.M.T. Con los chicos de Vince en la toma cultural 2015 ¿Qué venimos a hacer Isaac? Venimos a hacer una pregunta y aparte un reto La pregunta es si es que de verdad importa durar mucho en la cama O otras cosas son más importantes que eso Yo digo que es importante cuánto se dura en el coito en la relación sexual Y el reto es que el hueón que pierde se toma una turba o chela al seco Y eso va a estar en el video así que vean el final ¿Es importante la duración del hombre en el coito sexual? Es súper importante, po ¿Cuánto tiene que durar más o menos el hombre? No, no te voy a decir un número No, pero no salí tres horas, dos horas, una hora y media No te voy a decir Cada hombre es diferente, po ¿Puedo decir por la velocidad y el movimiento? El movimiento ¿Qué movimiento es más brígido que otro? ¿Qué posición sexual es más rápido? El órgano Ah, no, pero no, para nada No te voy a contestar eso No me voy a contestar en cuatro ¿Pero sabes qué? ¿Cuánto te demoras en llegar a un órgano? Oh, no, no ¿Tampoco? Con mi pololo Ah, bueno Dale, dale, al seco Dale, dale, dale Déjale Mi pololo es el mejor ¿Cuánto dura tu pololo? No te voy a decir cuánto Pero me dejas a dispecha ¿Tú crees que es importante Cuánto tiene que durar un hombre en una relación sexual? Oh, ahí Sí, pues obvio ¿Y cuánto tiene que durar más o menos? Mínimo una hora Estamos vivos Mínimo una hora ¿Qué es lo que estamos tomando acá en la toma cultural dos minutos? ¿Con qué pesamos? ¿Un vinito? Un manjar Jot, un jote, un manjar ¡Pentro místico con Han, Ken, Han! Nah, turmate mi perra, puto Nah, hermano, bueno acá Resucitando viejos tiempos Resucitando viejos tiempos Con Han, Ken, es Han Joder, la única pregunta que yo tengo, hermano ¿Quién tiene un vino culiao Para echarle este vaso culiao que está terrible vacío? ¡Hombre, tiene, bro! ¡Ah, chimbombenes! ¡Hombre, háblame, háblame, háblame! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sale, boldo! Obvio, porque si una no llega a Penca, pues... ¿En cuánto tú llegáis a un orgasmo? Tenéis que saberlo ¿Media hora o cuarenta y cinco? No, cuarenta minutos ¿Si da promedio? Ay, no lo sé No sabe nada de física la niña, caga Yo creo que más que la duración es el ritmo El movimiento El movimiento pélvico ¿Cuál es tu movimiento principal? Listo Listo El movimiento pélvico De cachorro Estamos haciendo un aporte a la universitaria ¿Tenía algún profe que hiciera una chuchada? Te doy cinco segundos para que le chive una chuchada al profe que más que la haya Pero sin nombre Vieja concha, tu m***a Tenés que hablar bien, explica bien la m***a Quédate la tesis culiaca Oye, eso depende Depende de la calidad De la calidad, tamaño, movimiento Sí, también puede ser y del momento Me voy a poner también pobio Procaro, loco Te vuelto dura Nunca me he cronometrado Nunca, ya me lo canto He visto la cara de felicidad He visto la cara de felicidad Todo el tiritón de las minas El espasmo Estoy cumplidor Sí, porque es una parte culera recible Es un regalo Un regalo Con los terroristas ¡Alu Barbar! ¡Alu Barbar! ¡Alu Barbar! ¡Alu Barbar! ¡Fallá! 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 creo que no nos pusimos de acuerdo en la pregunta pero fue para mejor porque los dos nos vamos a tomar una chela seca los dos nos vamos a tomar una chela seca pene, pene, pene oh pico pero ahí, a lo romanticismo entre canales un majaro suscríbanse al canal suscríbanse y compartan esta guay con sus amigos díganle like a todas las weas y vayan los canales de Pins TV tío Pipe Metal is the Love Jimmy, Oscar Velasque Fru, Brian el cabro que viene atrás el cabro de atrás que no veo quien es pero esta saludando lo aseguro hola que tal chicos y chicas esto ha sido un nuevo capitulo con el tío Pipe Metal is the Love comentarios abajo, dedos arriba y suscríbete al canal si quieres que te mande saludos deja tu comentario aquí abajo y recuerda que el metal no es un modo sino un estilo de como pegarte en las nalgas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!